Bueno, como les decía, hoy es un día muy especial, estamos muy emocionados, estamos muy agradecidos por esta sensibilidad y este compromiso hacia Querétaro que han demostrado los señores y señoras legisladores, toda vez que pasamos de un ámbito reactivo a un ámbito en que fortalecemos mucho la prevención. Por otro lado también, en particular, un reconocimiento al diputado Antonio Cabrera, que desde siempre ha estado muy al pendiente y ha estado muy cercano a nosotros, ha vivido de cerca lo que es el día con día de la protección civil y esta sensibilidad la ha llevado a la tribuna legislativa de tal manera que ha sido un portavoz importante del trabajo que hace todo nuestro personal y mucha gente que de manera callada hace un trabajo en favor de la ciudadanía y hoy al autorizar y aprobar esta ley, nos pone en una situación diferente en cuanto a los temas sobre todo de prevención. Señor gobernador, sin duda que ha sido una persona, un gran impulsor de una cultura de la prevención en la protección civil y mi reconocimiento también a él y al secretario del gobierno. Gracias por ver el video.